¿Tú qué dices Togepi? ¿Me conseguiré pasar este random block Togepi? ¿Me lo conseguiré pasar? ¿Tú lo crees? Muy buenas a todos, aquí Dave Petiti, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Esmeralda Random Block. Mi Togepi, mi querido Togepi, vale, por aquí lo tenemos, confía en mí para pasarme el random block a pesar de que solo nos quedan 4 vidas Y aún nos queda un buen trocito de historia y el tozo más complicado que decís vosotros conseguiré pasármelo Si creéis que sí, dejar un pedazo de like para apoyar este vídeo e intentar que hoy, por favor, no pierda ninguna vida Y además, Togepi, además, ahora se viene nuevo Pokémon de ruta, vale, o sea, se viene nuevo Pokémon de ruta Así que voy a dejar el Togepi aquí al lado, a ver si me trae suerte Y venga, va chicos, por favor, un buen Pokémon que llevamos no sé cuántas rutas, que no me sale nada decente O sea, nada decente, vale, venga, va, vale, no ha salido ninguno, vamos a coger las vallas Vallas Kha'Zik, Kha'Zik, ¿qué hacían estas vallas? ¿Dónde están las Kha'Zik? Aquí Eh, te saca del estado de confusión, pues está, oye, está curioso, eh, Perasi, vale Perasi, Perasi, Perasi Te descongela, vale, creo que una es de cada tipo Safre, Safre quizás quita, no sé qué quita el Safre Quemaduras, vale, y por último Vayas a Taina, vale, vale, Taina creo que es la del veneno No, las que te despiertan, en fin, no son No son nada del otro mundo, vale Pero bueno, vamos a regarlas y oye, quién sabe, quizás Nos vienen bien en un futuro, vale Las regamos todas toditas, eso es Y venga, chicos, acordaros, puede salir Nuevo Pokémon de ruta en cualquier momento Vale, y venga, vamos a luchar contra esta Me he esperado a propósito para luchar Alto ahí, echa una miradita a mis preciosos Pokémon Pues vamos a ver tus preciosos Pokémon A ver qué tal, a ver qué tal juega esta Venga, va, claro que sí Venga, va Vamos a ver A luchar contra Bella Gloria Nidokin, venga, va Un Nidokin, oh, en serio, en serio En serio me saca un Nidokin Esto me recuerda que yo he perdido el mío, chicos Qué mala, qué mala leche, sabéis Eh, tenemos ataque de tierra en algún Pokémon Seguimos sin ataque de tierra, ¿verdad? O Lucas, no, Lucas Lucas tenía disparo de lodo Vale Vale, pero a ver, vamos a seguir igualmente Vamos a hacer un Aerochorro A ver cuánto le quito Vale, tenía en Patrueno Eso es, no podemos sacar a Lucas, eh No podemos sacar a Lucas si no se va a comer ese en Patrueno Aerochorro, oye, le ha quitado bastante, eh Voy a hacerle ahora corte Vale, fija el blanco, me da igual Y ahora con Aerochorro debería caer, ¿vale? Otro en Patrueno No debería quitarme demasiado Aerochorro Y ese Nidokin que cae, perfecto Perfecto, nivel 32 No sé a qué nivel está el siguiente gimnasio, la verdad Espero no pasarme Pero aún nos quedan muchos Pokémon y mucho trozo Con lo cual, de momento vamos a seguir Sacamos a Ismael porque me saca un Seekin Vale, y le voy a hacer planta feroz Vale, Seekin me ataca al primero Con Cornada Pues mira, un ataque que tiene Seekin de por sí Qué raro que en el Random Block le haya dado un ataque que él tiene Vale, y ganamos al Seekin sin ningún problema Eso es, empezamos bien Empezamos bien, vale chicos Empezamos bien, esto me gusta Me pide aquí mi teléfono Y, uh, muy bien Nos largamos al Monte Pírico Por ahí están los del Team Aguay, ojito Vamos a hacer corte por aquí Y aquí tenemos la zona Safari, eh Que acordaros que en la zona Safari puedo capturar el primer Pokémon, eh Vale, interesante, interesante, interesante Combate doble, en serio Eh, me voy Me voy, huyo de ese combate doble Sí, he huido, he huido Vamos a seguir Eso es Y aquí nada para hacer Ah ¿Qué dice esta? Más adelante se alza el Monte Pírico Es un monumento natural a los espíritus de los Pokémon que nos han dejado Vaya, por Dios Vale, una Pokéball Zinc Vale, vamos a ponérsela en Pokémon Ya sabéis que siempre que me encuentro uno de estos objetos Lo ponemos, vale Zinc Se lo vamos a poner Mmm, ¿a quién se lo podemos poner? Venga, va, Ismael Que aguante un poquito más, eh Un poquito más de defensa especial Nunca está de más Otro combate doble Vamos a hacerlo individuo Oh, no, Pokémon de ruta Vamos a ver ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chicos! La segunda evolución del inicial de planta De esta tercera generación Nos acaba de salir salvaje Como primero Primer Pokémon de ruta Vale Vale A ver La lástima es que ya tengo un Pokémon de planta Que es Baileplume Y que lo tenemos muy chetado Pero nunca está de más tener otro Y encima un Pokémon tan bueno ¿Vale? Como es Grovail Si el agua era chorro Lo puedo debilitar Si el agua con la veneno Quizás lo debilito ¿Vale? Eh, dudo que lo debilitase Pero por si acaso vamos a hacerle corte Y no arriesgamos Vale, pistola agua No me va a hacer mucho corte Otro corte No le hagas crítico, eh Que ya me ha pasado esto ¿Vale? Con el... Con el Pokémon fantasma Me ha hecho el crítico a mí Vale, corte Salvador Eres un crack Pero tranquilo Vale, bien Bien, Salvador Bien, Salvador Bien, Salvador Eh... Superball Crucemos los dedos Crucemos todos los dedos Oh Maldita sea Va a empezar esto chungo, eh Pistola agua Y Superball Grovail Vamos Togepi Dame suerte, tío Venga Vamos Vamos Ahí estamos Sí que me ha traído suerte el Togepi Y esos fuertes likes Que me habéis dado al empezar el vídeo Para que salga un buen Pokémon de ruta Y si no lo habéis dado al like Ya le estáis dando, eh chicos Que pedazo Pokémon Acabamos de conseguir Madre mía Grovail le crecen hojas Que le sirven de camuflaje E impiden que los enemigos Le detecten cuando se encuentra En un bosque Cuya vegetación es frondosa Quieres ponerle un mote Evidentísimamente Que sí Se va a llamar Se va a llamar Un mote que tenía muchas ganas de poner Vale Vale Se va a llamar Arnau Este Este Grovail Qué guapo, por favor Qué guapo, por favor Pedazo Pokémon Acabamos de conseguir De verdad, eh Uh, no he cambiado No he cambiado al A Salvador, eh Ojito porque Vale, vale, vale Están bajitos de nivel Me gusta Me gusta Fuerza bruta Acabamos rápido con el Aaron Y cambiamos a Salvador Vale, a ver si hoy No me tiro el agua encima Si puede ser Como el otro día Vale, que parecía Que me hubiese meado Con todo el agua Y el pantalón A ver Seeking Cambiar de Pokémon Sí Seeking, Seeking Otra vez Claro, hacer un Hacer un planta feroz Por un Seeking de 25 Duele un poco Sabéis En plan Pero bueno Vamos a pegarle Ahí estamos Y se cae el Seeking Vale Slowking Slowking Eh, que tenemos Para Slowking Chicos Que tenemos Para Slowking A ver, lo ideal Sería Ismael Pero acabamos de gastar Planta feroz Voy a sacar a Lucas Y le haremos triturar Efectivamente Vale, ya está Ya he pensado Triturar Perfecto Para ese Slowking De tipo psíquico Agua Venga, vale Pegamos Uh, como resiste Como resiste El Slowking Que brutal Ojalá ganásemos uno, eh Ojalá consiguésemos uno Vale Enzer al 21 Ahí estamos Enzer Growlite Que en vez de Pokémon No No, porque tenemos Hidropulso Vale, que me quedan ocho Pero bueno, son ocho Igualmente Hidropulso Growlite Que cae Perfecto Perfecto Digwon Que guapo Que guapo Digwon, eh Eh, a ver Voy a sacar a Tiranitar Vale Porque le voy a hacer Demolición Y que no tenga Ningún ataque Tipo agua Vale Vale Cae igualmente A la primera Perfecto Perfecto Tenía piel tosca, eh Como mola Ese tipo de habilidades Me gustan mucho Ipom Sigo Sigo porque tenemos Otra vez el Demolición Vale Para debilitar A ese Ipom Ahí estamos Venga va Entrenadora fácil Dentro de lo que cabe Vale Entrenadora fácil Y vamos a coger ahora A Lucas Y lo ponemos el primero Vale Me va a hacer Me va a tocar combatir No hay nada Que me guste más Que ver los Pokémon De los demás Vale Otra que tiene 6 Pokémon Que pesada Por favor Nidorina Hidropulso Dime que caes Perfecto Golpe crítico Ahí estamos Dustox Dustox Seguimos con Lucas ¿Por qué? Porque tenemos Triturar Vale Uh, tampoco le he quitado mucho Recurrente Cuidado, eh Dos Como me haga un crítico Va a doler, eh Tres Vale, voy a cambiar Voy a cambiar Hmm, ¿a quién saco, chicos? Voy a sacar a Ismael David, ¿por qué? Ahora lo veréis Vale Uh, clavo, cañón En serio En serio ¿Cuántos ataques tiene este tío? Relajo Vale, me voy a curar Ahí estamos Me encanta tener relajo, eh De verdad Me ha pegado 5 veces Otro relajo Venga ¿En serio me ha vuelto a pegar 5 veces? A ver Última vez que hago relajo Vale Me hace mofa Perfecto Y ahora le hago el salpicar Vale La idea es que salpicar Pega más fuerte Si tienes más vida Con lo cual Necesitaba estar A tope de vida Vale, chicos Por eso Hacía relajo Uh Ojo 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 Que se viene Se viene El nuevo Murkrow Vale Se viene El nuevo Murkrow Con Areodactyl Con Hiperrayo Lanzarrocas No se lo cambio Porque es de su tipo Vuelo No se lo cambio Porque es de su tipo Golpe cuerpo Se lo podríamos cambiar Porque pega más Hiperrayo Y deseo oculto Mola que te cagas Porque es de tipo acero Vale O sea Mola un montón Encima pega 120 Lo malo de deseo oculto Es que primero pega Y tienes que esperarte Y eso no me mola Tener que esperar O sea Quiero pegar Y ganar ¿Sabéis? Pero claro Tener golpe cuerpo Hiperrayo No O tengo hiperrayo O tengo golpe cuerpo Vale Golpe cuerpo Mola mucho también Vale Y pega 85 Pero es que Hiperrayo Pega 150 Es que pega 50 60 65 más Pega Hiperrayo Es mucho más O sea Es mucho más Pues le voy a quitar El golpe cuerpo Chicos Y venga va Nuevo Murkrow Nuevo Brian Cactur ¿Quieres cambiar el Pokémon? No No Venga va Me la juego Vamos a hacerle Anillo Igneo Anillo Igneo Venga Con el pedazo de Ismael En serio que este Pokémon Es increíble Slaking Slaking Uh Tiranitar Vale Ojito con Slaking Que es un Pokémon Que en el juego original Ataca cada dos turnos Por la habilidad que tiene Y en este Como es random Va a atacar cada turno Con lo cual Ojito Vale Me ha hecho retroceder Demolición Mitad de vida Vale Sabía que no lo iba a matar Remolino Y sacamos a Blastoise Vale Hidropulso Y cae el Slaking Bien Menos mal que estaba a nivel 28 Medicham Medicham Lucha Psíquico Lucha Psíquico Voy a sacarle a Ismael Porque es un poquito comodín También Vale Y voy a hacerle salpicar Vale Poder Oculto Casi no me ha quitado nada Con lo cual Salpicar va a pegar Casi entero Y cae el Medicham Madre mía Ismael Tío Zipfragón Cambiar de Pokémon Si Sacamos a Bigotes Vamos Bigotes Demolición Y También cae sin ningún problema Y casi nivel 31 Nivel 23 Ya para la Heredatil De aquí poco Lo podremos utilizar Vale Revivir Que ya sabéis que no puedo utilizar Porque no podemos Revivir a los Pokémon Y Un Sneasel A ver Ahora Los Pokémon salvajes Me dan igual Voy a hacer corte Y a ver si hay algo por aquí ¿Hay algo aquí? Sí Pepita Vale No está mal Aquí no hay nada Este me lo puedo saltar No me lo puedo saltar Vale Mira Perdón He dicho Mira y pone Mis Pokémon Desconocen la derrota La próxima vez que ganen Los llevaré a un concurso Bueno veremos Veremos quién gana Más me vale ganar a mí Sabéis Dos Pokémons tiene Starmie Ojito que empieza fuerte Yo empiezo con triturar Garra Dragón Que guapa la Starmie Crítico Venga hombre va Venga hombre va Con crítico ya Eh Le voy a atacar igual Es que tenemos poquita vida Tenemos poquita vida No me la quiero jugar A ver A ver ¿Qué le hago? ¿A quién le saco? Ismael Venga va Carra Dragón otra vez Y salpicar Vale Porque no quiero gastar Un ataque de dos turnos Porque quiero dejar Ismael para el siguiente Vale Weedle Perfecto Perfecto Menos mal Un Pokémon fácil Un Pokémon fácil Gracias Gracias hombre Un Weedle Madre mía que facilito Vale Seguimos chicos Seguimos Vamos muy bien No hemos perdido ninguna vida Que es lo interesante Otros Missile No podemos escapar Rayo Aurora Eh Cambio de Pokémon Vale Saco a Tiranitar Rayo Aurora Me baja el ataque Pero de un demolición Debería caer igual Perfecto Y nivel 31 Para Tiranitar Que cada vez está más tocho Y otro No Tengo el Blastoise muy mal Tengo el Blastoise muy mal Tenía que haber ido a curar ya Dos Pokémon Caterpie Vale Bien Bien Algo fácil Hidropulso Vale Liquidum Cambiar de Pokémon Sí Tiranitar Vale Liquidum Y demolición Venga va Señor Bigotes Por favor Debilítame el Liquidum Y vamos a curarnos De una vez Se ha quedado a nada Liquidum ¿Qué haces? Disparo de mora Vale Tranquilidad Hiper poción En serio Hiper poción Cae Vamos Se ha quedado otra vez a nada Eh Otra demolición Vale Ya está Ya está Ya está Debilitamos al Liquidum Perfecto Perfecto Chicos Vamos a coger lo que haya por aquí Que seguro que hay algo Mag Revivir En serio Que no puedo utilizar estas cosas ¿Por qué me las dais tío? Vale Vamos a curarnos Rapidísimamente Venga 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 Ahí estamos Curamos al equipazo Curamos al equipazo Porque estaba yo ya temblando Vale Voy a poner de primeras a Salvador Que va Va súper bien Salvador El primero Y Vamos a poner a Titán El segundo Vale Vamos a hablar aquí con la gente Venga va Soy las Señora Preguntas Que lo que pone Me chifre los concursos De preguntas Estoy buscando a alguien Que participe en un concurso Hecho por mi Atrévete y podrás ganar Premios increíbles Venga va Vamos a participar Una vez que hayas acabado de leer La pregunta pulsa al botón A No he visto lo que ponía No he visto lo que ponía Voy a poner Pokémon Voy a poner Agron Vale Venga va Che Mal La respuesta correcta es Ritmo propio Lo siento mucho Vaya Tendré que quedarme yo Con este regalo Etermax Bueno Sinceramente Etermax Me da un poquito igual Vale Así que Que se lo quede ¿Cuántos tipos de Pokémon Puede haber en el mundo? Ojalá pudiera intercambiar Pokémon Con la gente que vive muy lejos Me han contado Que unos sinvergüenzas Están Robando Pokémon Y Meteoritos Está hablando de los del equipo Agua Vamos a ver que ataque Tiene el Grovile Vale Porque es Quiero ver que ataque Y que habilidad tiene Vale Evita la confusión Vale No está mal Justamente ritmo propio Lo que nos acaban de preguntar Ya Ya tiene tela Aguante Bueno Salpicar Mola mucho Y Danza Dragón Mola mucho también Lástima que nos faltan ataques de tipo físico Pero ya se los pondremos Ya se los pondremos Y por cierto Por cierto Un suscriptor me dijo David Molaría un montón Un combate doble Tu Milton Con Absorbe agua Con tu Tiranitar Con surf Pues Sí Sí Mola mucho esa idea Y me la guardo Para el siguiente gimnasio Que es combate doble Las líderes de gimnasio Ya lo adelanto Vale Vamos a coger Vamos a hablar primero Con estos dos de aquí Vengo desde Canto Me parece que jueguen Con tanta agua Y tanto verde Es realmente precioso Pero una duda Me corro ¿Es posible que haya Pokémon raros Que solo vivan aquí? Pues sí chico A ver ¿Has visto esa extraña cueva Que hay en la Ensenada? Ensenada Ensenada El otro lado del pueblo Sí que Sí que la he visto Aunque vosotros no Ya la veremos más tarde La he visto Porque he hecho este juego Un montón de veces ¿Vale? Hay una gran zanja submarina Entre Algaria y Arecípolis Al menos eso tengo entendido Lo que mola de este juego Es hacer buceo La verdad es que mola muchísimo Los mayores misterios De nuestro planeta Están en el fondo del mar No me acuerdo Quien dijo eso Vale Sigamos Eh ¿Habéis visto eso? No lo habéis visto Os lo voy a enseñar Ah No se acaba de ver Pero yo me acuerdo Que creo que Aura Se enfrentaba con nosotros Delante del Del centro comercial Vale Vaya Vaya es látano Vale Vamos a cogerlas Vale Y vamos a volverlas a plantar Vaya es látano 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 era verdad Sí Sirve para hacer pokecubos Pues me da igual Lo de los pokecubos Chicos ¿Qué queréis que os diga? Vamos a acabar de hablar Con toda la gente del pueblo Vale Vamos a intentar Ventilarnos Lo de hablar Lo más rápido posible El equipo agua Ha estado entrenando Sus wymer En la ensenada Y como están en medio No nos dejan a nosotros Los marineros Sacar nuestras barcas al mar Parece que la está liando Uh Si está aquí Los del equipo agua Están por aquí liándola Tendremos Tendremos que hacer algo Digan lo que digan los demás Mi entrenador favorito Es Marcial El líder del gimnasio de Azuliza Todos los que estamos aquí Somos grandes seguidores De los combates Entre Pokémon Bueno En fin Estas cosas Me lo voy a pasar un poquito rápido Esto ¿Vale? No me apetece hablar Ahora mismo Vale Y ya está O sea Cuando entro a una casa Hay mucha gente Y no me dan nada Es como No me hagáis perder el tiempo Por favor Acabamos de llegar Y estamos de luna de miel Y justo hemos visto A un Pokémon de tipo dragón Volando en el cielo Que guapo Hay muchos Pokémon de ese tipo En la región de Coen Madre mía ¿En serio? Han visto Pokémon Que guapo chicos A ver Vamos a hablar con esta Estaba echándome una asistecita En la posada de la costa Arrullada Por el sonido de las olas Cuando Alguien robó mi Pokémon ¿Quién habrá sido el equipo agua? Serán ellos Qué malos son estos del equipo agua Eh, por favor ¿Y este tío viendo la tele? Qué interesante Han publicado el número de clientes Usando Pokémon como reclamo Mmm Quizá debería coger un Pokémon Como mascota del hostal Puede que así consiga Que vengan más huéspedes Oh, disculpa Estaba viendo la tele Y no te he visto llegar Es que Desde que llegó el equipo agua No vienen turistas Así que no esperaba a nadie Vale, vamos a ver quién hay aquí Uh, está Treto Venga, va a ver qué quiere Treto Eh, uy, perdón Estaba echando una cabezadita He venido a echar Un vistazo a esto De los concursos Pokémon Debo reconocer Que parecen la mar de entretenidos Pero Dirás que soy un purista Pero prefiero un buen combate Contra un entrenador duro de pelar Claro que para gustos Los colores Pedir Espero que a ti te gusten Los gimnasios Los concursos Las tiendas de batalla Vamos, todo Pues los concursos no Las tiendas de batalla Pueden estar bien Porque todo lo que sea batallar Me mola Pero los concursos La verdad es que no No me gustan No me gustan Hay una sala de concursos Pokémon En esta misma ciudad Eso quiere decir Que Pokémon fabulosos Llegan desde cada rincón De la región Estoy deseando Verlo No sé qué ha dicho A ver, hablamos con este ahora Eh, qué me ha dicho Eh, ¿sabes algo De las licobaballas? Eh, sí Y no me da nada Pero dame algo Madre mía Toda esta gente aquí jugando Cuando mi mujer tuvo Cuadrillizos Madre mía Cuadrillizos Qué locura Casi me dio un ataque Normal Pero ahora cuando los veo jugar Juntos me siento tan feliz En fin Vamos de aquí Vámonos al puerto A ver si aquí Y más gente hablando Estos Algo de Pilar Celeste Han dicho Vale, otro marinero A ver, ¿qué me dices tú? Nada, nada Voy a ir un poquito rápido Vale, venga, va Vamos Solo nos queda El trocito de aquí abajo Creo Vale, creo que solo nos queda esto Y el trocito de arriba Hay dos ancianos aquí Y una Pokémon Bien Mac Repel Bueno, pues Mac Repel Nos viene bastante bien Para evitar algunos Pokémon Y vamos a hablar con este buen hombre Nada Y esta señora Nada también Vale Cogemos la bici, chicos Así iremos más rápido Y vamos por arriba Uh, ahí está Aura Ahí está Aura Querrá combatir Querrá combatir Eh, tú Ni se te ocurra acercarte a la cueva Que hay en Senada ¿Por qué? Porque lo digo yo Soy mayor que tú Así que obedece Vale Vamos a entrar aquí Eh, hola Yo soy el quita movimientos Podría hacer que tus Pokémon Olviden movimientos ¿Quieres que me ocupe De los tuyos? Sí Sí ¿Sabéis por qué? Porque le voy a quitar a Salvador Corte ¿Vale? Porque Es como que ¿Sabéis? Como que pierde un ataque Con corte Aunque nos viene bien Que tenga corte Pero siempre se lo podremos poner En un futuro otra vez ¿Vale? Así que Le voy a quitar corte ¿Cero quieres quitar la verdad? Sí Vale Perfecto Ya no tenemos corte Ya no tenemos corte Y vamos a ver Si le podemos poner Alguna MT chula ¿Vale? Armadura ácica Tornado Contador Ácido Tampoco tenemos muchas ¿Eh? Si Corrayo Lo puede aprender No Bueno De momento no le ponemos nada Y aprenderá él algún ataque Vamos a acabar de hablar Con todas las casas Pam 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 Nada del otro mundo Este señor Cuando lo piensas Igual que un track Que te sienta bien O el aire fresco Sienta bien Para el dolor de cabeza Una valla también puede sentarte Como un guante Vale me ha dado una valla Perfecto Muchas gracias hombre Y aquí creo que me daban una MT Solía dar descanso Pero nos dará otra cosa ¿Qué? ¿Cómo? Estaba durmiendo Toma esto y déjame descansar MT 44 Venga Vamos a ver que me ha dado Ayuda Mmm Bah ¿Qué queréis que os diga? No me ha gustado mucho No me ha gustado mucho Esa Esa MT Vale En alguna de estas piedras Tiene que haber Una escama corazón O algún objeto Vale Escama corazón Bien Bien Para recordar movimientos Aquí nada Aquí Una Pokeball Vale Bien Siempre hay que darle A esta roca Chicos Uh Aquí están los Wildman Eh Wildman Salir del agua Ahora mismo ¿Qué quieres? Estás fastidiando El entrenamiento Así que ¿Por qué no te pierdes? Están molestando Los del equipo agua Malditos sean Vale Esta piedra Nada Fijaros que aquí está Más PP Aquí está la cueva Chicos Ahí está la cueva De los pesados Del equipo agua Creo que es Vale Porque si están todos Por aquí Y nada Vámonos Vámonos A Bueno Están todos curados ¿Verdad? Si Hacemos el combate Contra Aura Hacemos el combate Contra Aura Pues no De verdad David No lo vas a hacer No venga va Vamos a hacerlo Me gustaría dejaros Con las ganas Pero me apetece Hacer el combate O sea Yo soy así Venga va Vamos a darle Mira por donde pedí También estas de compras He comprado un montón De muñecos Y postes Y por supuesto También he atrapado Un montón de Pokémon Y lo estoy entrenando Como se debe hacer De hecho me preocupa Pensar que igual Tú no te entrenas Los tuyos como debes Voy a luchar contigo Para que puedas Mostrarme tus Pokémon Venga va A luchar contra Aura Chicos Para acabar el vídeo Vaya combate Nos espera Vaya combate Nos espera Geodude Vale empezamos Empezamos fácil Eh Fuerza Bruta Deberíamos debilitarlo No se lo hemos debilitado Vale Se ha subido la defensa Otra fuerza bruta Vale Y debilitamos al Geodude Vale A ver Tengo que cambiar De Pokémon Si o si Porque he bajado Mucho Registil Venga hombre Es que siempre Me hace igual Ah A ver Registil es tipo acero Vale Tipo acero Podemos ir con Tiranitar Con tipo lucha O con Ismael Con tipo fuego Vale Mmm A ver Ismael Venga va Registil Es que siempre Me saca un legendario Esta tía Empezamos con salpicar Terremoto Ay No me ha quitado mucho Salpicar Vale Golpe crítico Eh Le he tenido que hacer Madre mía Voy a hacer relajo Porque me ataca el primero Uh No 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 Uh Madre mía Madre mía Lo ha aguantado Ismael 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 Eres un crack Ismael Eres un crack Tío Relajo Madre mía Chicos Wow brutal 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 Impresionante Eh Vale Ha bajado mucho Su ataque especial Debería pegar menos Pero como no me fío Voy a gastar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy a gastar un refresco Vale Y cura Ismael Terremoto Vale vale No pasa nada Vamos a hacer ahora relajo Contoneo Que pesado Por favor Y me llero a mi mismo Esto Me está empezando A tocar la moral ¿Vale? ¿Qué le saco yo a este? Es que tiene terremoto Chicos Tiene terremoto Eso me Me molesta A muchos Pokémon Que tengo Voy a sacar a Lucas Vale Terremoto Y le voy a hacer Hidropulso ¿Vale? A ver si lo confundimos Venga va Contoneo Que pesado Por favor Que pesado Por favor A ver Voy a gastar Otro refresco En darle vida A Ismael ¿Vale? Terremoto Otra vez Guay Impresionante Impresionante Como fastidia Es que si saco Ariodactil Está muy bajo De nivel Y otro terremoto Me puede fastidiar Bastante Voy a sacar a Ismael ¿Vale? Otra vez Venga va Terremoto ¿Vale? Y ahora Anillo Igneo Terremoto Otra vez Está pesadito El Registil Va Debilítalo Debilítalo Venga va Bien Espero que sea Su mejor Pokémon Por lo que más quieras En 0 a 24 Vamos Herodactil Que te necesito Stilix Es que va cargadito Este tío Va cargadito De nivel Stilix Me iría muy bien Lucas con Hidropulso Pero que muy bien Es que no me fío De sacarlo Y que me pegue Un ataque fuerte A ver Stilix Es un Pokémon Muy lento ¿Vale? Así que voy a seguir ¿En serio David? Vale No me acordaba De esto No me acordaba Que tenía que recuperarme Del ataque Relajo Nos curamos Bien Se sube la defensa El Stilix Me da igual Relajo otra vez ¿Vale? ¿Por qué te da igual David? Porque le voy a hacer salpicar ¿Vale? Que va por ataque especial Si se sube la defensa física Me da igual ¿Vale? Eso sí Pedazo Pokémon Que se está sacando Ahora de la chistera ¿Eh? Blissey Madre mía ¿En serio tiene un Blissey? Salpicar otra vez Velo sagrado Encima con velo sagrado El Blissey Pedazo Blissey Madre mía Madre mía Planta feroz A ver si le quitamos más Ojo Ojo Me quedo a un PS Me quedo a un PS Me he quedado a un PS De verdad Aura Por favor Tranquilízate Por favor Que me vas a hacer llorar No, 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 no Madre mía Este capítulo Madre mía Danza caos ¿En serio? Por velo sagrado David Por favor Piensa tío Se ha acabado el velo sagrado ¿Verdad? Danza caos Venga va Lo confundimos Otra patada salta alta Tío Cambiamos de Pokémon Vale Cambiamos de Pokémon Salvador A ver si lo enveneno Ya no está confuso En serio tío En serio tío Eh Cola veneno Primero voy a intentar envenenarlo Y después ya le haré Fuerza bruta ¡Uh! ¡Qué bueno! Velo sagrado Llegas tarde Cola veneno Venga Flipante Salvador ¿Cómo le ha quitado ahí A Blissey de vida? Madre mía Madre mía Qué bueno Y conseguimos Ganar Aura Increíble Creo que voy a volver pronto A Villarraíz He atrapado un buen grupo De Pokémon En mi Pokédex Está bastante completa Quiero enseñar Todos mis Pokédex A mi padre ¿Tú qué vas a hacer? Eh Conseguir todas las medallas De gimnasio Y ir a la liga Pokémon Bueno Mientras tú ganas medallas Yo voy a trabajar En mi Pokédex Eh La voy a completar Antes que tú Nos vemos Pues seguro que sí Solo puedo atrapar Uno de cada ruta Y nada chicos Vamos a acabar ya Este capítulo Porque oye O sea Uno de vida Ismael Se ha quedado A tres de vida antes Vaya Locura Máxima Así que me toca Respirar un poquito Y darle Un pedazo de like A este vídeo Yo creo que este vídeo Debería llegar A mil likes Por lo menos Porque ha sido El capítulo más brutal De toda la serie Con esa tensión Con Ismael Dos veces Brutal En serio Brutal Un pedazo de like Saludos para todos Y nos vemos En el siguiente Vídeo